Perdemos, 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 vamos, no hay rebeldes, es 20-20 Oye el puño, estoy cansado, creo que esta va a ser la última señores, porque estoy cansado Se viene Hechicero Reven, Hechicero Reven, la Reven bro, miren este, el efecto es buenísimo, este mapa vale la pena solamente por el efecto que tiene Miren este caminito que tengo acá atrás bro, yo puedo jugar acá, tranquilo, dejo que el pelee, yo me quedo acá, tranquilo bro Mañana empiezo a trabajar en Correo Argentino, felicitaciones cabra, que te vaya re bien bro, te bendigo ¿Qué piensas de la diferencia de nivel entre las islas y los servidores como en iOS? Creo que entre servidores debe haber diferencia, y tiene que ver con la cantidad de personas en el servidor y el tiempo que tiene la gente con cultura gaming Dicho eso, creo que la diferencia entre jugadores en el nivel máximo no es mucha ¿Se entiende? Como un todo, sí creo que hay servidores con mayor nivel que otros Pero no como... solo como un todo, capaz tenía que agarrar a Saya, ¿no? para tener un carry Nada, está bien, porque si vendía a Saya, agarrar a Saya es medio raro Es buena, lo mejor es Catalina, ¿no? Esta Saya no me suena, eh No me suena esa Saya Cuando la buffé en la agarro, ahora no Este sí Este también Me siguen saliendo Saya, bro, la vendí y vuelve La vendiste y vuelve Suvender 2 Vender 1 Y 2 Subo Catalina puede ser, ¿no? Tengo muchas opciones para los objetos Lo único que me ocurre es dárselo a Graves Ahí la tengo de nuevo ¿Me puede sacar una duda? La galaxia de 2 champ, estrellas, prioriza champ o ítem No pienso tanto en la galaxia cuando arranco Esa pregunta, o sea No priorizo uno u otro Voy priorizándolo según el juego Nunca priorizo una cosa dependiendo de cada galaxia La galaxia me da formas de juego Pero no me define la priorización a priori Puede ser que te la defina, pero no No es lo que pienso, digamos No es algo que yo busco Che, esta galaxia tengo que priorizar objeto en vez de campeón No es una línea de pensamiento que use en ese caso Pienso al revés Pienso, che, es esta galaxia Bueno, entonces esta composición debería buscarla hacer de esta forma Pero no pienso en algo específico Pienso en el todo Esto regalado estaría bueno ¿Me están dando peleadores? Tengo esto regalado Rumble Rumble es bueno si tú... Nada, pero no tengo Brom Bro, los infiltrados en early están haciendo desastre Tengo que tenerles más cariño ¿Cómo estás, Cometa-san? Se imaginan en la galaxia Abajo es arriba Comenzamos con bichos de 5 de oro Hasta que solo se hagan bichos de 1 de oro Sería raro eso, sé Nadie subiría de nivel entonces Presubimos Siempre presubo, pero me parece raro No me salieron todavía esto Esto va a salir solo Vamos a presubir Aunque no tengamos racha Yo siempre presubo Tengo espada Tengo vida Tengo AP Estaría bueno una chispa Y estaría bueno empezar a armar esto Puñito, ¿no? Puñito, dos arcos Otra espada Dos puñitos, dos arcos Una espada Espada en Catalina Ahorita veo Lo que pasa es que prefiero guardarlo Porque capaz me sale un Lucian algo Y no quiero vender a Catalina Primero el agua o la harina Es buenísimo A veces me hacen preguntas, bro ¿Che, Juppé? No sé, bro No se me ocurra ahorita Pero cosas raras, bro Y yo, what? Esto es bueno Esto no puedo Vamos a hacer el Kog'Maw Kog'Maw 2, buen carry Vamos con Kog'Maw Kog'Maw Soy nuevo Sleep Sleepy Revolution ¿Cómo estás, bro? Puede ser el oro Así roleado más Vamos por Grandmaster hoy Ya estoy terminando O sea, ya llevo como Cuatro horas y media streameando Y... Quiero hacer un poquito de ejercicio Quiero pasear o algo Así que estaré un rato más Y ahí vamos viendo Esto creo que no va ¿Será que es esto? Creo que es esto En vez de esto Solo por Vanguardia Cibernético Cibernético Esto es para el rojo ¿Cómo hacía si tengo cibernético? Esto no va 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 Esto puede ser Esto puede ser Esto puede ser Esto puede ser Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Ope, me quedé Están con diamantes cuatro Que compo está rota Cibernético ¿Tienes algún tipo de fe? Sí Fe general Fe en la gente En todos, bro Fe en todos nosotros Religión específica Soy católico Pero no me caso Con ninguna religión Me gusta el budismo Me gusta el catolicismo Hasta todas las religiones Que son medio extremistas Me parece que tienen Algo bueno para enseñar El problema me parece Cuando te casas demasiado Con una religión No te permite ver Otras cosas Y eso es lo que no me gusta A mí me gusta aprender siempre Yo tengo una opinión Muy firme de muchas cosas Y parece que Che, Jupe piensa esto No va a cambiar de opinión Pero yo cambio mucho de opinión Como que yo digo algo No, esto es así Y después me dicen Che, pero tal cosa Y me quedo y qué Ah, puede ser Y cambio, bro Eso es bueno Hay que tener Buena ética Pero hay que saber Tener moral Para cambiarla A ver Esto no va Esto no, ¿no? No, porque este No está aplicando Si lo hago Lo hago con Con esto Está bien Esto si lo subo al 2 Esto no Me lo comieron Pero no importa Porque es level 2 Equal 3 Equal 3 El rojo estaría bueno Peleadores estaría bueno Bueno, por ejemplo acá La gente que me estaba preguntando Si se debe rolear para tanques No, bro Ya tengo una línea frontal Más o menos Cibernético Mis tanques no son fuertes Fuertes Pero el Graves Compensa un poco No es necesario rolear Para los tanques Esto creo que no lo voy a usar Lo necesito para cibernético Igual Vamos a probar Jais Jais No lo veo A Jais Y siento que estoy teniendo Cibernético medio al pedo Si no me sale La armadura acá Voy a usar esto Ahí está Se asustó Dije que lo iba a usar Y se asustó Y me la dieron de una vez Me molesta el hecho De que tengo cibernético Y no le tengo objetos A los cibernéticos Pero creo que es lo correcto Porque en realidad Yo solo tengo cibernético Para que D aguante un poco más Después hacemos la migración Puedo sacar cibernético Y meter este también Meto peleador Alguien le enseñó A agarrarte a Jinx Buena partida Ahí está Kokeri Jup Alguien te enseñó A hacer el avestruo Lo aprendí por cuenta propia O sea Si lo googleas Estiramiento de meridiano De pulmón Te va a salir Quiero estos dos En vez de estos dos Pero esto es lo que Me está dando el juego ¿Cómo te metiste En todo lo del avestruo Y los estiramientos? Por La vida me fue Moviendo hacia ahí Yo soy muy lógico En verdad yo no creía En nada de eso Pero poco a poco Mientras lo fui haciendo Y gente que yo Respetaba mucho Lo hacía Descubrí que está buenísimo Y que te enseña mucho De ti mismo De la vida Hace bien Te sientes mejor Che tiene dos popis Al dos este chabón Ah ya sacó el escudo Vamos Uh que falso viejo Al final Peleadores 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 Bien Vamos así por ahora Este no va Si ya tengo al NAR Debería quedarme con peleadores Y olvidarme de cibernético Si porque tengo este al 2 No lo quiero vender Si Chao Está bien Este no va Este no va Este no va Este no va Vamos a enfocarnos El puñito se lo puedo dar a alguien No era mejor Eh Fiora por Luciano Eh Fiora sale también Salen todos Narconvía No Esto No Esto Puño arco Y vamos a hacer la migración con calma Estamos bien ¿Quién harás carry? Eh El Kogmak El Kogmak a full Hasta que consiga una buena Jinx Ponga Blitz atrás Así lo mata Entre Kog y Blitz No es necesario Porque no quiero la asistencia Quiero matar a todos por igual Con que el Blitz me jale a alguien Y que lo callapeen Ahí entre varios Estamos bien Ok Si subo Voy a meter este chabón Que fuerte 24 No No puedo en verdad Ahí debería agarrar el ladro ¿Qué? Ahí debería agarrar el ladro Eh Son dos Hex nada más Bueno Acá hay dos Pero uno, dos, tres Pero el ladro ¿De quién querés agarrar? De tu pistolero ¿Qué? De tu pistolero Claro Lo agarrar Vamos a ver ¿Aló? Ahí porque no lo he agarrado Yo lo he probado Y no lo agarro Tan lejos no No lo he visto Que lo agarre tan lejos Comprar Lucian ¿Para qué? ¿Para qué quieren a Lucian? Dígame ¿Para qué quieren a Lucian? Este chabón Lo voy a mantener Mucho tiempo Al Kogmok Es overkill Sale mejor dos pistoleros Mete Flex Sí Sí, cuatro pistoleros No es mejor Es bueno Si no tienes más nada que meter Pero hay otras cosas mejores Vendí a Lucian 24 para subir Este no va a entrar ahora Si entra Entra después Vendí dos Nari Y me sale Jin No lo vuelvas a hacer Bro Este vale Dos y cuatro Son seis Y este es rebelde ¿Va a subir la otra estrella Kog? No Lo voy a vender A Drobos White Jinx level 2 O Kog level 3 Kog level 3 Kog level 3 Es un poco mejor Pero Jinx level 2 Es más consistente Para ser Kog level 3 Te tienes que quedar tranquilito Tienes que estar hiperroleando Es un estrés Pero es buenísimo Más que todo porque no se muere No porque pegue duro Peleadores pistoleros Crono Necesito economía Kog level 3 Con Guinsoo Y doble static Interesante Si eso está bueno Es hermoso Si es buena esa Chantico Si tienes tiempo De que explote Está bueno Si viene el Thresh Lo vuelo Mecha Cibernético Mal hecho Cibernético Riven No sé que está haciendo Este señor No se decidió Todavía si va a pelear A los pistoleros Cibernéticos Creo que va Jinx Vanguardia infiltrado 6 Vanguardia Voy a convertir A alguien en rebelde Bien Un blitz Otro blitz Hay dos blitz Debería poder hacer esto Y que no me agarre Que si hay un blitz acá Que me agarre a él Y no a él Rebelde Voy a seguir ahorrando Para subir rápido A 8 Es buenísimo Que mato al Mecha Y mientras tanto Mato a todos Gracias a los objetos Que tengo Amo los pistoleros Vale Amo los peleadores Pistoleros Este me va a lanzar El tiburón Creo que lo matamos Igual Chao Aurelius Narin de rebelde No, no está mal No está para nada mal Si subo Meto tronar Es muy bueno Astro Armadura Concha Puedo hacer un rompeespada Pero prefiero esperar A ver si me sale Algo mejor Porque hay que rolear En 4-3 52 Y tengo ganas de subir Porque Así me sale Así es más probable Que me salga Aurelius Sol Y que me empieza A salir Jinx Uff La noqueada Del nar Vale El otro nar Boom Doble nar Creo que Astro es una sinergia Muy pobre Y antes era mejor ¿Cuáles son los mejores Ítems para nar? No Él en teoría Se convierte Y es el último En morir Entonces Eso es lo que Tienes que pensar 48 Este no lo voy a vender Todavía No tengo Malfite Viejo Y Malfite Nunca salió Loco El Malfite Nunca salió Ni cuenta Me di El pobre hombre Galaxia Nada De todo Chavo Está fuerte ¿Qué tiene? Vanguardia Si es Drone Está el Si es Drone 6 Vanguardia 6 Vanguardia Tiene el chabón Tengo esto Esto Papuño Arco Ah Me quitaron todo Armadura Armadura ¿Para qué querían la concha? Pensé en el ángel Pensé en la espada Pero no No voy a hacer un sefiru Y ya Nara a veces Es un poco traicionero Pero sé Un poquito Y Nara Tengo rebelde Va a ser a este rebelde Me parece Necesito una Jinx Y la convierto Enseguida Con poder de Neko Vendo a Kog'Maw Y metemos un infiltrado Creo No, no quiero otra mejora roja Con una es suficiente Umeni habilitó Una rebelde está buena Sí, no suena Suena bien Cuando un torneito Con subs No lo tengo Fijado No lo tengo planificado La compa está algo débil Yo creo que estamos bien Este al 2 Y esperamos Bien, estamos bien Vamos a ahorrar un poquitico Y seguimos roleando ahorita En la próxima A ver si nos sale una Jinx Búscate un Echo Un Echo Y ponle el Red de Kog Ah, no En algún caso Sirve doble rojo Eh, si te lo regalan Si no, no lo busques Pero si te lo regalan Lo puedes hacer Porque Y preferiblemente Colocan a la gente En lugares distintos Para intentar pegarle A personas distintas Pero normalmente Vas a priorizar A las personas cercanas Y terminas pegándole Solamente a los que tienes Al frente Pero si los colocas Vas a tener que colocarlos En dos esquinas distintas Y tratar de penetrar un poco O sea, doble rojo sirve Porque el rojo Aplica por poco tiempo ahora Entonces si te matan a alguien El otro rojo Puede seguir funcionando Pero en general no, bro Esto lo podemos vender Hacete una Jinx Este creo que lo vende Lo vendo de una vez Sí Y Morelo rojo Lo mismo El último que golpee Es el que va a aplicar O sea, Morelo Aureliunzol Siempre es bueno Y Aureliunzol Le va pegando a mucha gente Entonces Morelo con rojo Es un poquito mejor Que doble rojo Pero más que nada Por la gente que le aplica Pero Echo Por ejemplo también Echo le pega a todo el mundo Es mejor el rojo en Echo Incluso que un pistolero A veces Pero Es overkill O sea, no deberías pensar Tanto en No es prioridad Y ahí está otro rojo Hablando del rojo Tenemos dos rojos otra vez Acá creo que voy a hacer dos rojos Por cierto No, prefiero hacer esto Por ahora Hasta el uno Tenemos rebelde Tenemos crono Tenemos pistolero Falta crítico No, mejor dos cefiros Puede ser dos red No era mala Otro red en Jinx Era bueno Le damos vida Le damos armadura Pero no Prefiero darle Ofensiva Jinx Ofensiva Ofensiva El doble cefiro Va a estar buenísimo Porque voy a poder Le voy a levantar rápido A los tanques Al chabón Y ahora creo que subimos A nueve Para que sea más fácil Meter a esta gente Tengo dos nar al pedo Voy a hacer esto mejor No sé si esto es mejor Creo que dos nar es mejor ¿Yana para qué? La gente ama a Yana A mi nunca me funciona Yana No le tengo mucho cariño Ah, me mataron a la Jinx Sí, pero el de 6 vanguardia No tenía místico También Y ahora es crono Cibernético Se murió el de 6 vanguardia Pero bueno Hemos al Aurelion Yana Yana Intentamos El malfite El pobre malfite Pero ahí está El malfite Viejo Como tardó El chabón Malfite por Ilayoi Dare Dare, dare, dare No me gusta Yana Siento que es muy lenta No ultea nunca Malfite por Yana He al Ilayoi Lo voy a sacar 100% El guardián No hay mucho infiltrado Pero Ángel Guardián No me molesta Mana, mana Para Yana Esto es para Aurelion Sol Ahora esto Aurelion Sol Así está grandote ¿De dónde eres Papu? ¿Cómo estás Hermano Eliezer? Signo de exclamación Para abajo Juppezón Yana te rinde Por la pasiva Cuando no tienes Perfecto Para que todos Peguen daño mágico Si Si nadie tiene místico Yana está buena Si hay uno Con 6 vanguardias Perfecto Vamos con Yana Este no va ¿No? Ya por este Y Tú vas acá Y tú vas acá ¿Cómo rayos hago que Yana Este al lado de este señor? Creo que Yana le dé la velocidad A él Pero no la puedo poner cerca A menos que ponga Blitz lejos Voy a tener que poner a Blitzcrank Alante Juan Pedro en 2020 Este no va Se da al 2 No va Va otro Si meto Meto otro Aurelion Sol No voy a meter un Z A menos que meta Full Rebeldes Tendría que sacar los peleadores Y meto Full Rebeldes Dale Vamos a considerarlo Tendría que meter Dos Rebeldes más Este y este Otro Aurelion Sol Entonces Saco a esta Bien ¿Cuándo suba? 52 Este no va Este falta Este falta Este es Rebelde Este es Rebelde Saco a Yana Ahí ya la puedo sacar también Y meto otro Aurelion Sol Perdí Crono Ok Ahorita meto a Blitz Blitz por Por la señora esta Ok Aguanta para sacar Espátula Y armadura Como quieres que aguante Para sacar espátula Otro Yasuo Dale Esta no va Blitz al 9 Blitz al 9 O Janita al 9 Yo creo que es Janita al 9 Porque no necesito No necesito 80 peleadores Pone otro Aurelion por V Ok Esa si me gusta Otro Aurelion por V Nar con ítem Nar rebelde Vamos a hacer 9 rebeldes Dale Blitzcrank quiere entrar ¿No? ¿Cómo meto a Blitzcrank? Va por V V no va Subimos a 9 Aurelion número 2 Perfecto Blitzcrank Al frente acá Bien Narcito Estamos hechos bro Estamos bien Estamos re bien 6 rebeldes En 20-20 Me sobró un peleador ¿Qué peleador me sobra? Nar Pero Nar es bueno No lo voy a sacar Solo porque me sobró un peleador Lo dejamos Thresh al 9 Y Janita por V ¿No te parece? No Thresh no lo voy a meter Lo que estoy pensando Es meter a Janita En algún momento Pero ¿Cómo hago? Ah Se sacó a Aurelion Sol Que me sobra 6 vanguardia 4 vanguardia 4 místicos 6 hechiceros Creo que lo voy a dejar así por ahora Yasuo a casa Como Yasuo a casa Yasuo Celestial no va Estás don Aurelion Vale Que no va No va No va Aguantí Mete místico No, no puedo subir A level 10 bro Puedo quitar un Aurelion Sol Y meter Si me quedo Si quedo contra el de vanguardias Meto daño mágico Si no Prefiero meterme daño físico Porque Jinx tiene El verdugo bro Es preferible daño físico Jinx tiene el verdugo El verdugo hace el trabajo Y el último suspiro Hay que subir al level 10 Hay que subir al level 10 Uh, movió todo al final bro Tengo que levantar a esta señora La Riven Le tengo que levantar Esto no va Esto no va Bro, estamos muy fuertes 6 rebeldes Demasiado fuerte Uh, la Riven Migra cibernético Queda el de cibernéticos Creo que podemos meter a Yana Rebelde, rebelde ¿Cuántos rebeldes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me falta Bro, no es Va a ocurrir Va a ocurrir ¿Qué me falta? Fizz Y Master G Master G Y falta Fizz ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Que quitas un Aurelion Toguita Toguita a Aurelion No, voy a ganar No Pierde, por favor Pierde Perdemos, perdemos Perdemos, perdemos Perdemos, bro Perdemos Perdemos, perdemos Ok, ok ¿Y quién entra? Paltiera ¿Yana? ¡Yana! Perdemos, a ver No, no, rebelde Es 20-20 Miren el Fizz, bro No, rebelde El NAR tiene rebelde No aplicó el rebelde a Jinx Porque le sepiriaron Bro, peligroso ¡Cuidado! Tú leo el nivel ¿A quién? A todos los rebeldes Sí, ahí voy Tengo que subir al Aurelion Este está buscando coso Perdiste un Ezreal Claro, perdí al Ezreal Ok Ezreal mejor que Yana Thresh no Voy a buscar a Ezreal Que ahora lo metemos Este tampoco va Y no Tengo que hacer que ultee Este chabón Tu habilidad es inferior Como lo metemos En realidad, cualquier pistolero Hasta allí Hasta allí Ahí le levantamos a la Ben Le levantamos a la Ben Le levantamos a la Ben No es suficiente Faltó el Aurelion Faltó el Aurelion, bro Faltó el Aurelion No No Falto el Aurelion, bro Me dormí Dorito, esta va para YouTube, bro Es necesario Que se sepa la realidad Es necesario Bro No puede ser Hice 9 rebeldes Y va para Bro Quería felicitar El Bailas Excelente Gracias, viejo Postdata F por Aurelion Sol, bro F por Aurelion Sol Llegué para el hermoso Según lugar aplastante No Cali Tenía que ganar Tenía que Bro No puede ser Viejo Hicimos 9 rebeldes Posicionamos mal Sí, es verdad Me engolociné Me engolociné Me engolociné Estuvo brutal, bro Estuvo buenísima Bro Fcita para el Aurelion Doritos para el chat Y saludan a su tía Que el video va para YouTube Impresionante Me dormí, me dormí Me dormí Es real Me dormí Bro Cali vio todo, viejo Qué vergüenza Tengo que mejorar Eso es para Para sentir que tengo que mejorar Don Gómez, bro Mamá estoy en YouTube Ves, todo el mundo saluda a su mamá Nadie saluda a la tía Así que impresionante, bro